Buenas tardes, Lisa Televidentes, debido a las fuertes lluvias registradas el día de ayer, hoy el departamento amanece con parte de sus principales vías con bajos niveles de agua, como es el caso aquí en cercanías al aeropuerto departamental, o algunas vías secas pero con alta presencia de sedimentación como arena o basura producto de las fuertes lluvias. La comunidad se pronunció frente a la Cámara de Teleíslas News para hablar sobre cómo se encuentra actualmente el estado de las vías en cercanías a sus viviendas. Ayer que pegó el palo aguacero bien duro, las calles estaban bien enundadas y la gente no podía salir porque realmente estaban bien enundadas las calles, pero hasta el día de hoy las calles están secas. Esperemos que cuando llueva y otra vez se enunde la carretera, destapen los cantarillados para que otra vez tengan así secas. Comparado con la lluvia de ayer, pues está muy bien, porque como ustedes vieron, como me imagino que todas las personas de ayer vieron cómo estaban inundadas las casas por aquí hoy al amanecer, todo bajó, gracias a Dios. Realmente la lluvia fue demasiado fuerte, que sí hubo casitas en que se le entró el agua. Casualmente esta es una vía que es nueva, al cual vemos al fondo, ayer estaba súper muy enundada, el cual el transitorio tuvo que ser el andén. Como pueden ver, hay mucha, pero mucha basura, a veces causa también esos tapones, al cual las cantarillas se llenan. Ante la alta tasa de sedimentación en las principales vías del departamento, como lo es arena o barro, el gobierno departamental hace un llamado a toda la comunidad a transitar con extremo cuidado sobre estas vías. Esta es toda la información que se reporta de este punto de la isla. Lisa, continúe con mucha más información en estudio.